Ah, le estoy dando la banda musical de la Convención Radical que va a ocurrir esta tarde. Antón, Antón, Antón Pirulero, cada cual, cada cual. A ver, cuénteme, ¿por qué Antón, Antón? No, cada cual atiende su juego. Ah, cada uno está en lo suyo. Cada cual atiende su juego. Hagamos un poquito de historia, si no, por ahí la gente no va a entender. Desde el principio del año había un grupo de radicales que tenían la estrategia política de que ocurriera lo mismo que a nivel nacional. Dos grandes alianzas. Una que se juntó todo el peronismo y otra el radicalismo. Bueno, casi todo. Quedó así suelto Moró, Alfonsín. Pero, ¿qué lo contenía? ¿Quién decía mi límite es Cambiemos? Miguel Leitchi. Miguel Leitchi. Desaparecido Miguel Leitchi prácticamente al otro día salieron a decir. Vamos con Cambiemos. Claro. Sí, sí, sí. Esta tarde, hoy a las 19, larga convención, larga, supongo que va a haber vía Zoom, justamente para tocar este tema. Hagamos un poquito de, ubiquemos a la gente que no tiene por qué saber que es hoy el radicalismo en la provincia de Santa Fe. Está, por un lado, el NEO, que después es lo más fuerte, Felipe Leitchi, quien fuera el vicegobernador de Santa Fe, Fasendín, etcétera, etcétera. Ese es el NEO. Después está el MAR. El MAR. Me gusta el MAR. ¿Me acuerdo el MAR? Sí, sí. Y algo quedó ahí, que siempre anduvo dando vuelta a Mascherón y del MAR. Después tuvo otra partecita, la tercera parte del grupo universitario. Sí. Cuando daba vuelta a Corral, bueno, los que venían, la Universidad Nacional del Litoral ha sido una virtuosa madre de dirigentes políticos. Sí, generaron dirigentes. ¿Cómo? Generando dirigentes, dice. Esa es una gran madre. Y finalmente, ¿qué me queda? Los radicales libres. Sí. Al Oliver, ahí está Leandro González, ahí hay algunos otros diputados. ¿Qué otra cosa distinta esa? ¿O no? Yo estoy diciendo radicales, después usted califique y hágase cargo. Bueno, bueno, está bien, está bien, está bien. Todos estos son radicales. Sí, 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 sí. ¿Qué dice la convocatoria que hace el actual presidente del radicalismo? El senador Enrico. El senador Enrico. Enrico. No, Enrico. No, no, Enrico. Enrico, no tiene nada que ver con nosotros. Dice, nos vamos a juntar, vamos a escuchar a todos, vamos a respetar a todos. Intentaremos ir por la línea nacional, de la convención nacional, está diciendo, nosotros hay mucha parte que quiere que ocurra lo que ocurrió con la alianza a nivel nacional. O sea, los radicales, la gran mayoría de los radicales se fueron con el pro. Estábate ahí. Pero vamos a respetar la voluntad de todos. Antón, Antón, Antón Virulero. Hay elecciones, la gente no entiende. Primero, no sé si hay elecciones. ¿Hay elecciones? No sé. No sé. Ah. No sé. No sé. Yo les pregunto, usted si fuese, después lo podemos entender durante la semana, pero si a usted le toca ser jefe de mesa, o sea, quedarse en una escuela durante todo el día donde viene un montón de gente, burbuja distinta. O policía que tiene que custodiarla, o fiscal de mesa, o maestro, o portero, o... ¿Usted se queda? No. No hay elecciones. Hoy, en esta circunstancia, hay que preguntarle a la P4, que es el nuevo virus que apareció en Brasil hoy. Bueno, pero ¿y cómo va a elegir la gente entonces? Bueno, por eso le estoy diciendo, para mí hoy no hay elecciones, Pedro. Para mí no hay, hoy. Hoy. Esperá. Pero bueno. Lo charlamos, si quiere, lo ampliamos en otro momento, porque tengo otra idea que quiero dejar en este marco radical. Adelante, radical. Adelante. Sí. Y se está. Donde, por favor, que no se vaya a querer despertar Raúl, don Raúl, o don Arturo. No, no, no. Por favor. Yo no sé qué. Cádese ahí, ahí. En el cielo. Cádese. Bien. Primera pregunta que me hago. Ayúdame a pensar. Todos esos radicales que se vayan con el PRO, ¿llevan votos? O Angelini, Roy López Molina, etcétera, etcétera. Y si para qué no queremos todo esto, si los votos antitineristas ya los tenemos. Primera pregunta. Primera pregunta. Ah, un razonamiento lógico. No tiene... ¿Cuántos votos traen? Disculpen. No es un departamento grande ese. Pero igual, yo me hago otro razonamiento. Pero igual, yo me hago otro razonamiento. Departamento San Jerónimo, Coronda, Galvez, senador Diana. ¿Qué vamos a votar? Diana me va a venir a decir cuál es el concejal del pueblito que yo ya sé que ese tipo es honesto, es honesto, atorrante, choro, solidario. Diana no me va a venir a decirlo. No, no, no. Por supuesto. No. Primera pregunta. Porque si yo hago una alianza, se supone que hago una alianza para tener lugares. Claro, para sumar más votos. Y para tener lugares. ¿Cuántos senadores hay que elegir? ¿Dos por la mayoría, una por la minoría? Sí, sí. Tengo un solo lugarcito ahí. Hago fuerza. Sí, hay un poquito más diputados. ¿Qué me va a meter? ¿Algún intendente? ¿Hay alguna intendencia? ¿Que van a tener elección? ¿Algún concejal? Me parece que... ¡Antón, Antón! ¡Antón, Pirulero! ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Perfecto. Ahora voy al segundo razonamiento. Y le pido que me ayude. Sí. ¿Usted se acuerda que Massa, que va por la ancha avenida del medio, que se transformó en una calle y ahora calle Angota, está calle Angota? Está de una vereda sola. Está de una vereda sola. Pero tanto Randazzo como Massa influyeron en algún porcentaje en la elección. Sí, le sumó, le sumó, sí, sin lugar a dudas. Massa se dio mimitos, no sé si en Dago, qué sé yo, al principio, con los amarillos, y después terminó, cuando vio que venía la ola peronista, dijo, y se le habían ido todos los soldados, dijo, ¿dónde están todos mis soldados? Dice, allá con Cristina y Alberto. Me voy para allá. Me voy para allá. Entonces le pregunto lo siguiente. Todo esto que está en el histórico Frente Progresista, Cívico y Social. Y ahora yo que me llamo Antonio, me disfrazo de Antonio Bopati. Ajá. Y le digo, yo me quedo acá. Claro. En el Frente Progresista, Cívico y Social. O sea que acá está todo el peronismo unido, ustedes radicales van a ir con un pedacito del PRO, y yo, cuando digo yo, digo, no sé, la nombro de nuevo a quien asumió en el lugar de Faría. Sí. Clara García, la mujer de Lichi. Y una cantidad de socialistas que hay en toda la provincia. Nosotros nos quedamos acá. ¿Quién gana y quién pierde? Dice, pierde el radicalismo, sin lugar a dudas. Ah, gana el peronismo. Sí, sí, sí. Gana el peronismo. No puedo decir qué porcentaje tiene todo el socialismo con algunos radicales, como los radicales libres, que no se van a ir. No, no, los libres no se van a ir. Por eso le digo que eso... Y a todos los radicales del neo, de lo que sea, que no le va a convenir irse. Sí, sí, sí. ¿Está? Sí, sí. No le va a convenir irse. Oye, ¿qué le voy a hacer yéndome? ¿Qué me dan? ¿Qué gano? Bueno, entonces uno se va... Y por ahí si Bonfatti se termina transformando en el decidor-árbitro... Decidor está mal dicho. Sí. El... Quien va a decidir. Quien puede decidir. Sí, sí, totalmente. No, coincido con usted. Teniendo coincido con usted. Yo no creo que sumen muchos radicales, eh, para irse. La verdad, la verdad que no creo. No creo que sumen. Es... Es... No le conviene para nada. Para nada. Porque, como usted dice, Bonfatti no se va a ir a arreglar con el pro. Ni Clara García se va a ir a arreglar con el pro, cuando Miguel Litschi siempre dijo que el límite era el pro. Así que... Y me parece que el caudal de gente está ahí, en esos dos. Pero, a ver, quiero decir lo siguiente. Me parece que Bonfatti termina en una posición privilegiada. Y sí. Bueno, eso es algo real, Antonio, porque era Viner, Bonfatti y Litschi. No, está bien, bueno, la circunstancia del fallecimiento... Del fallecimiento, sin lugar a dudas. Querido Miguel, porque yo era radical del frente mientras estaba Miguel. Ahora, cuando se va Miguel, entonces era, no era frentista, era Litschista. Litschista. El Litschista me traía los votos y yo me quedaba acá. Claro. Cuando se murió Litschista y yo me rasgo. Bueno, pero ¿quién tiene los votos ahora? ¿Quién tiene los votos ahora? ¿Ordén? De ese frente. Enrico tendrá en su departamento. Ahora le pregunto. Sí, pero los votos... Porque lo nombré de casualidad Enrico. Enrico está en un departamento que hay muchas cosechas. Sí, sí. Y soja. Está bien, pero hay una realidad. Estoy a disfrazar. Hay una realidad, Antonio. ¿Quién, quién, quién, si no es Antonio Bonfatti o Clara García pueda tener votos? No, no hay otro. No hay otro. Busque. Clara García creo que todavía no lo tiene. Pero sí me parece que es una pieza clave. Yo creo que los tiene. Porque lo ha acompañado mucho a Litsch y... Está bien. Yo entiendo lo que usted quiere decir. Trato todavía de... Quiere que lo diga derecho viejo. Supongamos que Clara García sea candidata a primera senadora. Y Bonfatti sea candidato a primer diputado. Y Clara García diga, yo sabía lo que quería Miguel y yo quiero continuar su obra. Sí, seguramente. Va a haber mucha gente que lo quería Miguel y que le va a dar el voto. ¿Ahora cuánto? No lo puedo cuantificar. Y tampoco sé si Clara García quiere hacer eso. Ah, no, no. Eso sí. Eso sí. Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Si hay una señal. El lugar que dejó quien asumiera la presidencia en reemplazo de Miguel. Le hace Farías. Lo ocupó Clara. ¿Usted cree que por ahí está ahí, se conoce algunos vericuetos ahí. ¿Cuál es la relación entre Faría, Bonfatti y Clara García? ¿Qué es lo que queda? ¿Cuál es la relación? ¿Era buena la relación? Y todos los diputados que desparramaban toda la provincia sacaron la mayoría, 28, de los cuales muchos deben responderle. Porque acá nos falta en el análisis algo más, lástima que se hace muy largo, que se llama Emilio Jatón y Pablo Jastin. Sí. Las dos ciudades más importantes de la provincia, las dos ciudades que más voto tienen. Sí. Jatón históricamente, históricamente, lo escuchó a Bonfatti. Bueno, por eso, a ver, por eso le digo, es decir, y son dos, a ver, vamos a ser sinceros, son dos que no se van ahí para el pro. Estamos hablando de dos pesados. Yo si fuera Haskin no me iría. Hago, trato de repetir Rosario una vez más y después me tiro a gobernador. Cuando ya, por una cuestión de edad, Bonfatti no jugaría y yo estaría con 54, 55 años, en el mejor de los momentos para intentar la gobernación. Ahora, si me mezclo mucho, ahora me parece que en esta elección, si yo fuera Haskin, arréglense en... Totalmente. Sí, 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 sí. Si fuera Jatón, bueno, Jatón siempre que se sacó una foto para una piche, el fondo de atrás era naranja. Y nunca le sacó el cuerpo a sacarse una foto con Bonfatti. Sí, 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 sí. Ahí puede haber voto. Entonces, termino. Me parece que los radicales van a terminar con... Van a terminar con una decisión que se va a llamar el Antón Pirulero. Sí, muchachos, cada cual en su localidad, en su departamento, haga lo que le conviene. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Sí, 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 sí. Sí, no va a...